Muy buenos días, amables amigos de Batero TV. En el día de hoy tenemos una preocupación como dominicano que casi es la preocupación de todo el pueblo. La gente se pregunta, ¿dónde está el canciller? Porque hemos visto en los últimos días como un señor llamado Joseph Klaus que vive del otro lado de la abeja perimetral que no tiene ninguna funciones en el gobierno atacado al país y al presidente de la república. Y no hemos visto la voz o la posición del canciller en defensa del país y en defensa del presidente. El canciller es la persona más importante después de la presidencia porque es que lleva la posición del país ante cualquier conflicto a nivel internacional. No es la primera vez que este señor ataca al país y a los funcionarios de una forma desconsiderada. hay que ponerle un paro y poner la posición clara del gobierno que no tiene que responderle a gente particular sino a lo que queda del gobierno del otro lado de la abeja perimetral. Porque de aquel lado existe un desorden generalizado que no se sabe quién controla esa posición de territorio con personas adentro. Es por esto que el canciller debe jugar un papel preponderante en defensa de la política migratoria del país y en defensa de la nación en general. No podemos permitir que un hombre que no tiene función en un gobierno esté atacando al presidente y esté atacando a la nación. Es por eso lo importante de no pasar la ley de Moldaza porque la gente tiene que defender al país y la gente tiene que defender al presidente cuando la cosa es injusta. Los comentarios de este señor son injuntos, son atrevidos porque el país como soberano tiene en establecer su política migratoria la cual debe ser respetada. pero este señor busca la manera de buscar protagonismo a nombre de la República Dominicana. No sé si es que tiene aspiraciones políticas para llegar a la presidencia o no sé o no sé cuáles son sus motivos. Lo único que entiendo es que él busca cualquier cosa para atacar la política de migración, la política de seguridad de la República Dominicana. y el país tiene su propia política. Sabe y tiene que ponerla bien claro cómo es la convivencia en el país, cómo usted puede trabajar, cómo usted puede comprar propiedades siendo extranjero. y eso son normas establecidas en la Constitución y la cual se debe respetar. Pero este hombre no ha encontrado quien le diga dos o tres verdades porque debe ser una posición de la Cancillería en representación del Estado que le diga señor Joseph usted está equivocado. Primero usted no tiene funciones en el gobierno del otro lado de la abeja perimetral. Segundo la República Dominicana tiene su propia política de migración y sabe cómo la establece. Y llegará el momento que va a haber que establecer claro todo poner cómo se consigue una residencia cómo se consigue un permiso de trabajo qué pasa cuando usted comete un error en un país donde usted está como inmigrante a dónde usted va a parar cuáles cuáles son las políticas de justicia que se aplican y todas estas cosas porque el gran problema es que nadie le había puesto caso al tema de la migración y fueron tan complacientes en el pasado que renunciaron a la deportación cuando es un derecho constitucional la cual el presidente debe revisar ese decreto anularlo porque ningún país renuncia a no deportar un ciudadano de cualquier país y toda esta benevolencia y solidaridad son aprovechados por lo que viven de aquel lado de la abeja perimetral para querer atacar a la república dominicana convertirla en en su país no respetar la norma establecida de convivencia y querer hacer lo que ellos quieran así no señor yo sé el país tiene su política y debe ser respetada y esperamos que el canciller le pueda dar una respuesta a usted como estado que defiende sus políticas migratorias y que defiende a su presidente que bueno